Hoy hemos renovado la mesa de contratación, donde hemos adjudicado por fin la redacción de proyectos del campo de Linarejo a la empresa Eoinac por 72.000 euros. A mediados de febrero se formalizará el contrato con esta empresa, después de seguir todos los pasos de fiscalización que conlleva este tipo de contratos y antes de julio, de que finalice julio, por fin tendremos un proyecto real de lo que va a ser el nuevo Estadio Municipal de Linarejo.